El Ministerio Público, por los llamados delitos de odio, ordenó la detención de Jean-Marie Curro y Alex Goncalves. Ello por supuestamente haber señalado que era una estafa la publicación en GoFundMe que se hizo a favor de Dave Capella para el tratamiento de COVID. Nos preguntamos, ¿es la libertad de expresión absoluta? ¿Existe responsabilidad limitada o ilimitada? ¿Dónde queda la responsabilidad civil por daño moral o la disciplinaria como profesionales de la comunicación? Independientemente al tema específico de este caso, hay quienes están señalando que estamos ante una nueva vulneración a la libertad de expresión. Todo ello por pretenderse limitar, restringir las redes sociales. ¿Tú qué piensas? Próximamente hablaremos sobre los intentos de restringir la libertad de expresión y las redes sociales.